¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andan? Bueno, acá me tienen, estoy cocinando los tacos Que si vieron mis historias, bueno nada, me ayudaron ustedes a decir Qué podía llegar a comer hoy Y bueno, acá estoy picando las verduritas para hacer los tacos Obviamente son unos tacos versión argentina, maybe en Argentina No son tacos mexicanos como lo suelen hacer ustedes Pero bueno, algo parecido Y lo más importante, me gustan a mí Así que después, es lo que más importa, o no, que nos guste a nosotros Con los ingredientes que quieran y demás Les voy a mostrar Ven acá, yo estoy cortando Tengo el pollo, tengo cebollita verdeo, morrón Y acá tengo otro pedacito de la cebollita verdeo Que también le da mucho sabor esta, esta parte blanca Y acá puse a calentar Un poquitito de aceite de oliva Apenitas y un caldito Para que le dé buen sabor a A los tacos Bueno, esta es mi casa, sí Mi casita Chiquita pero grande a la vez Acá estoy picando un poco el caldito este Así se disuelve Y tiene buen sabor Mientras voy tirando el morrón Porque me parece que tarda un poquito más en cocinarse Así que lo voy a poner Así vamos Ablandándolo Me siento inutilísima Estoy cocinando Que soy una super mega chef Tremenda Y me estoy mandando alto plato Bueno, ven Ahí estoy Con el morroncito Cocinándolo Lo voy a dejar ahí Que se vaya Haciendo tierno Listo Perfecto Voy a seguir cortando las cebollini Al que le salen muy bien los tacos Es a mi novio Pero está trabajando Y yo tengo día libre Así que Me toca a mi Ver si me salen tan ricos como él No creo Pero bueno Lo que son las vueltas de la vida A mi me sale muy bien El pollo al verdeo Según él Siempre me dice Que me da un 10 De puntaje Porque me sale muy rico Bueno Así que Eso es importante Cuando le cocinás a alguien Que amás Y aparte Te dice que le gusta Que felicidad Bueno Acá estoy picando la cebollita Perfecto A ver Los que recién vienen Les cuento que estoy haciendo tacos Miren mis historias Que estaba pensando Y les preguntaba a ustedes A ver que cocinar Y bueno Elegí los tacos Porque la verdad Que tenía todo Tenía Tenía Las verduritas Aparte Muchas cosas No le meto Es la realidad No soy de condimentar Mucho las comidas Cuanto más naturales Me gustan más Y la verdad Que tengo que aprender A comer un poco más sano No es que no coma sano Pero Tendría como que Incorporar más verduras A mi A mi día a día Y bueno Así Ven que estoy incorporando Ahora Esta cebollita Y morrón Para que se cocinen Bien rico No puedo leer No puedo leer los mensajes Que me escriben Porque obviamente Tengo la vista Acá puesta En En la cocina Pero Bueno Sepan disculpar No se puede todo Bueno Voy a dejar cocinándose Un poco eso Mientras Voy a empezar A cortar El pollino Uy Mi cama Sin hacer Un desastre ¿Cómo andan? Ahora sí A ver Voy a chusmear Un mensajito Estoy arruinada Porque tengo sueño Con esta lluvia Y tengo dos granitos A ver Que no quiero Que nadie vea Qué lindo Todos mandándome saludos Les mando un beso enorme A todos Gracias por Estar acá chusmeando Bueno Yo les muestro Un poco de De mi cocina Que es chiquitita Pero bueno A lo que salgo ¿No? Por lo menos Bueno Voy a cortar El pollito Acá tengo quesito Para ponerle después A las Papitas A las A la masa Esto lo voy a bajar El fuego Que va a empezar A saltar Para todos lados Tiene un olor Chico Que no les puedo explicar La cebollita El aceite de oliva Y el morrón Espectacular Bueno Acá voy a cortar En cubitos El pollo Con Un pedacitos Chiquititos Y las cantidades Nunca sé Cuánto hacer Pero más o menos A ojo Le pego Bastante bien Nunca sobra Mucho Ni nunca quedo corta Como que tengo Buen ojo Para eso Pero Tengo un hambre No sé por qué Esperé tanto tiempo Para comer hoy Ah, cierto Que estaba grabando El covercito Que tardé Veinte minutos En grabarlo Pero Me llevó Un poquitito De tiempo Qué bien Bueno ¿Cuántos somos? Doscientos treinta y nueve Bien ahí Doscientos treinta y nueve Que no están Haciendo nada ¿Qué están haciendo En sus casas? Bueno Voy a empezar a hacer Más vivo Más historias Más Preguntas Si les parece Porque está bueno Compartir un poco De la vida de uno Con la de ustedes Así que Bueno Vean que Ya estoy cortando El pollo En cubitos Acá se está Cocinando Las verduritas Con La Cebollita verdeo Con morrón Y un poquitito Aceite de oliva Y ahora voy a tirar El pollo acá adentro Así se va cocinando Antes de que se me hagan El resto de las verduras Bueno Los dejo Así no los aburro Y ahora les mando Una foto O videito De mi plato Como queda Beso Chau Gracias por estar